Fiesta a todos los moradores de aquí, de la calle Luis Salverte, con 18 de agosto. Las autoridades no tienen olvidado, tanto el gobernador, que ha venido tres veces aquí y nos ofrece promesas, promesas y promesas y nunca nos la cumple. Aquí estamos viviendo a cara de vaquero. La SFK bajando, uno conviviendo con ella. Mire, mire ese señor que está ahí, está enfermo, que no se puede mover. Mire cómo está la casa ahí, yéndose de un lado. Queremos que esto llegue a la voz, a los oídos del gobernador, a ver si nos ayuda en algo. Pero por aquí lo que hay es mucha disconformidad con el síndico, con el gobernador. El gobernador fue tan tal, que vino y hizo una reunión ahí. Después vino y se plantó aquí, y cogieron, los sinfamilia cogieron por ahí, galerón abajo, como se dice en el campo, con él, enseñándole las prioridades que hay en el sector. Mira eso ahí, mira cómo está eso ahí. Y tú sabes qué me dijo el gobernador a mí, en noviembre del año pasado, del 2013, que me dijo por mi nombre, Doña Ángela, eso es para el presupuesto de enero del 2014, al señor gobernador que se ponga la pila, porque él ofreció para el 2014, y ya estamos llegando al 15. Ni nada, ni nada, ¿sabes? Y acabándonos en el agua. Los janchitos que están, que lo que quieren son un jiste sin podría. No estamos acabando con el agua, y él no hace nada, ni da una oficina, ni arregla la calle, ni arregla la tubería. Tapándonos en el agua. Ya yo he cerrado, ya he quebrado tres veces, porque imagínate, me quiebro de una vez, con el bajo de esa cañada, y el agua subiéndome a cada vez que llueve para el colmado, ¿qué vamos a hacer, mi hijo? La gente no quiere comprar en el negocio, nada. La gente no quiere comprar, pero el mal olor, la totada y las cosas así, y imagínate, ya el gobernador ofreció, en la otra semana dijo que ya había terminado la cañada de Simón Bolívar, no siendo cierto. ¿Y esto no lo dijo? Y en la prensa lo dijo, en la noticia que yo mismo lo vi, dijo que ya esto hubiera terminado con el problema de la cañada de Simón Bolívar, a donde no es cierto, a donde está haciendo reunión aquí, en el mismo Simón Bolívar, aspirando a síndico, ¿y qué vamos a hacer, mi hijo? Cansado de promesa y promesa del gobernador, y no nos cumple.